Por el apoyo incondicional que su administración le ha dado al deporte y por el trabajo realizado para fomentar el ciclismo en Cali, el alcalde Mauriz Armitage recibió el premio micrófono de oro por parte de la organización del clásico RCN. Todo lo merecen es todos los caleños y toda la gente que ha trabajado por el deporte de Cali. Mauriz Armitage, plenamente convencido de que el deporte es junto a la educación y la cultura los elementos de transformación social más importantes para la sociedad, resaltó la importante labor del sector privado en procura de fomentar y promocionar el deporte y la actividad física de la mano de los gobiernos locales. Si hay alguna cosa que hemos hecho en esta alcaldía es fomentar el deporte y la verdad es que hemos contado con una empresa fabulosa que es RCN, con el clásico RCN, que nos traiga el deporte a Cali de esta manera, cosa que se los agradezco enormemente por Cali y por todos los deportistas de Cali. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.